Y continuamos con más información, vamos a establecer comunicación directa con el periodista Marvin García, quien nos tiene el detalle de supuestos sicarios del barrio 18, quienes fueron capturados en el municipio de Santa Catarina, Pinula. Adelante Marvin, te escuchamos. Gracias, compañeros. En Estudios Centrales, información que tenemos, la Policía Nacional Civil ha logrado la captura de dos peligrosos sicarios del barrio 18 cuando circulaban en una motocicleta por el kilómetro 14.5 Ruta al Salvador en Santa Catarina, Pinula. De acuerdo a investigadores de Dipanda, de la Policía Nacional Civil pretendían darle muerte a integrantes de una familia quienes se negaron a pagar el cobro de extorsión que realizan el barrio 18 en ese sector de Santa Catarina, Pinula. Se trata de Willy Daniel Sandoval García, de 34 años, alias El Gato, así como José Ángel Tubaj, de 18 años, alias El Buki. De acuerdo a información por parte de la Policía Nacional Civil, a uno de ellos le incautaron un arma de fuego con reporte de robo, ya que también tenía el número de registro esmerilado. Además, la motocicleta han indicado que le fue robada en la zona 11 y en esa se conducían estos dos sicarios del barrio 18. Fue robada el 13 de marzo en la colonia Roosevelt, zona 11 capitalina. También indicaron que a alias El Gato le aparecen dos antecedentes de fecha de 18 de abril de 2022 por el delito de extorsión, mientras que por documentos falsificados y extorsión y falsedad ideológica de fecha de 29 de agosto del año 2019. Tenía pendiente estas dos órdenes de captura, alias El Gato. Afortunadamente, indicaron investigadores de Dipanda, han logrado la captura ya que mantenían bajo investigación a estos dos peligrosos integrantes del barrio 18, sicarios quienes se encargan de asesinar a personas quienes se niegan a pagar la extorsión. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. García, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted los detalles acerca de estos dos supuestos sicarios quienes fueron detenidos del barrio 18 en Santa Catarina, Pinula. El primero, alias El Gato, de 34 años y alias El Buki, de 18 años. Según se conoce la información, ellos iban a matar a una familia por negarse a pagar la extorsión. Asimismo, las autoridades han informado que se les incautó un arma de fuego y también una motocicleta robada en la zona 11.